Aquí está, dándole gracias infinitas a Dios, nuestro Señor, a nuestras ánimas benditas, que estamos en los correntos, principalmente gracias a nuestra Madre Santísima Cruz, de los milagros del Cerro de Sangremal, que nos dio vida y licencia y nos dejó llegar a feliz término, de su veneración, con flor y canto de la Santa Velación. Asimismo, compadres que llevaron el orden de los cantos, de las alabanzas, aquí termina su trabajo, no sin antes decirles infinitas gracias, nos sentimos muy contentos, muy honrados, de contar con su presencia y con su trabajo, que ya vienen realizando de años posteriores. Entonces, si entregan su palabra, por favor. Agradeciéndole a ella sus máximos poderes que tiene sobre nosotros, porque solo ella sabe todo lo que significa para nosotros estar ahí en San Maríl, y estar ahí ofrendando, es un gusto servirle a este lugar. Este año viene especial, porque yo pensaba que era bien difícil venir a Querétaro, y le pedí mucho a la Santa Cruz, que me regaló mi canal Isaac, de Cantera, y fue esa imagen, y le pedí mucho a ella de venir, y hasta mensaje a mis papás. Y es un gusto estar aquí con mi canal Ricardo, en compañía, y muchas gracias por los regaños del jefe Toto, del jefe Rogelio, del jefe Andrés, y a mí me gusta que si la riega uno, nos regañen a uno, nosotros somos de cristal, o sea, nosotros, porque la tradición es por algo, y si la riega uno, es por algo, y creo que los jefes sufrieron muchísimo más, y penas, y muchas carencias que tuvieron ellos, y uno la tiene muy fácil, y es lo que uno les va a dejar a los que vienen de nosotros, entonces, si nosotros hacemos nuestra Santa Voluntad, o nos dejan hacer nuestra Santa Voluntad, pues ellos lo van a hacer todavía el doble, y por eso me gusta, de verdad, que me regañen, y una disculpa a la Santa Cruz, por la falta de llegar tarde, de no estar al 100%, y es un placer y un gusto, el haber llevado esta tercera palabra con mi canal Ricardo, que el jefe Ricardo, sabíamos que era un higadito Ricardo, porque igual no nos dejaba hacer nuestra Santa Voluntad, y eso es lo más bonito, que no nos dejen hacer lo que nosotros queramos, entonces, muchas gracias compañeritos, jefe Javier, jefe Andrés, saben que esta es mi palabra en Querétaro, y yo no me veo en otro lugar, más que en este altar con el jefe de Ninfa, gracias compañeritos, todos, todos, todos y cada uno de ustedes, los que están aquí, son parte bien esencial de esta palabra de este día, que es una vez al año, y no sabemos si el próximo año vamos a estar aquí, entonces, gracias de verdad, y agradezco la presencia del jefe Pedro Rodríguez, que viene incansable el jefe, y todos los que están los generales, los grandes soldados, que vamos a estar jefe, no, nomás te dieron las gracias, estamos todos, la jefe Otilia, que escuchamos sus palabras, y muchas gracias compañeritos, ante Dios de Chalma, ante la Santa Cruz de los Milagros, ante la Santa Forma aquí, y las posturias aquí presentes, ante los jefes, muchas gracias por tomar en cuenta la palabra de la Virgen Murquina, saludos, y muchísimos santos que se venían a ese altar, y agradecidos compañeritos, ¡Adiós! ¡Adiós! Compadritos, pues una vez más, yo grito, porque quiero que todos escuchen lo que yo hablo, porque a veces, yo estoy por acá, de por sí estoy solo, y apenas se oye su voz de los compadres, así que, ahora, muchas gracias por cederme la palabra, pues de veras, yo vengo, estoy feliz, porque ayer nos agarró un aguacerazo, y te peje del río para acá, pero aguacerazo, y ya nos andaba de hambre, y, pues, ¿dónde? No, por los restaurantes, a esa hora, con el aguacerazo, hasta que por fin se bajó un poquito, y le digo a las comadres, pues aquí mero hay que comer de una vez, pero, gracias a las ánimas, de aquellos grandes jefes que nos dejaron esas tradiciones, ¡Adiós! Compadretos, yo nomás quiero decirles que, yo fui de la escuela, de los grandes jefes como, don Francisco Díaz, Ignacio Gutiérrez, por nombrar algunos, Manuel Pineda, Felipe Aranda, ¡El es Dios! el juez que me, me dio el reconocimiento, y este, platicando de la historia de él, este, Mario Hernández, me estaba platicando, que él fue el primer general, el primer numeramiento que tuvieron, que tuvieron en la, en la tradición, de Felipe Aranda, cuando era un jovencito, entonces, de veras, yo he sido un hombre muy, privilegiado, estoy rodeado de tanta gente como ustedes, con ese corazón tan grande, así que, compadretos, muchas gracias por este rato, y nomás quiero decirles que, ahorita los estaba yo, fiscalizando, cómo danzan, pero me aturdieron, con los ayoyotes, como Andrés, era el que estaba más cerca, pues, me dejó más sordo, de la tradición, pero, los felicito, a toda la familia, Maldonado, porque, esta es la primera palabra, que yo vine aquí a Querétaro, cuando todavía, era nomás, el puro altar, yo estuve cuando, se formalizó, la mesa, Florencio Osorio, Mariano Correa, este señor, los conoció muy bien, conoció a mi jefe, a Gabriel Osorio, a mi jefa, Dolores Ortiz, que, gracias a ese señor, que fundó, la palabra del santo niño, en 1901, y este, yo tuve el privilegio, de caer ahí, y pues, me siento muy orgulloso, porque, gracias a él, los conozco, a todos ustedes, y tengo toda esta familia, tan grande, así que, compadrito Abraham, muchísimas gracias, a todos, y gracias a todas, las palabras, aquí presentes, comadritas, que han trabajado, toda la noche, los felicito, porque, me han hecho llorar, toda la noche, con, el copal, pero, muy contento, me gusta, por eso, estoy aquí, ya les presenté, a las comadritas, a las comadritas, ya vamos de lejos, para estar aquí, porque nos gusta, mira, como me tratan, gracias, él es Dios, él es Dios, pues, primeramente, con el permiso, de Dios, de las ánimas conquistadoras, de los cuatro vientos, y con el permiso, de nuestra madre, Santísima Cruz, pues, familia Maldonado, el grupo Celotin, representado, a través de mi persona, pues, se siente muy gustoso, y muy agradecido, por tener esa oportunidad, de llevar, esta tercera palabra, en componida de mi canal, siempre es bonito, desde que estaba mi papá, siempre me platicaba, este, que aprendiera de todos, y este, y yo creo que, por eso él, a la, a la primer mesa, quien trajo, a su, a sus hijos, fue aquí, y este, y por eso, él sabía, porque, porque aquí vamos a aprender mucho, y este, aprendemos de todos, de todos los que están aquí presentes, el dije, Rogelio Rosas, que, gracias Dios, pues, siempre está también, respaldándonos, y acompañándonos, gracias Dios, y en cada vez, que me toca la oportunidad, de llevar la tercera, con Abraham, pues, me siento muy gustoso, y también aprende mucho de él, y hasta de esos regaños, que le dan a él, yo lo siento, como si fueran míos también, entonces, pues, gracias Jefe Rogelio, gracias a Jefe Toto, gracias a Jefe Andrés, por esa, yo decía, no, si lo regañan a él, va a regañar a mí, entonces, pues, gracias, gracias de todo corazón, por esa oportunidad, de llevar esa tercera palabra, representada por mi persona, cualquiera del grupo, se lo ha hecho, sin la poder haber llevado, pero gracias, por logramos a mí, con mucho gusto, y con ese amor, con el que la recibí, con ese amor, la entrego, a nombre del ánimo, de mi padre, el señor Ricardo García, de las palabras, que nosotros, llevamos, al frente, de la Virgen del Apocalipsis, y el señor San Lorenzo, Acopirco, Él es Dios, Él es Dios, pues, Él es Dios, a toda la comunidad, hablando con el permiso de Dios, hablando con el permiso de mi madre, la Santísima Cruz de los Milagros, a quien le estamos rindiendo veneración, y hablando con el permiso de las ánimas benditas, conquistadoras de los cuatro vientos, principalmente las ánimas guardianas, de este cuartel general, de esta mesa general, las ánimas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, pues, muchas gracias, a las dos terceras palabras, Dios, porque, hicieron un gran trabajo, este, yo les dije en la relación, antes de que iniciara la relación, aquí venimos, a poner alma, vida y corazón, al servicio de Dios, primero, y después al servicio, de mi madre, la Santísima Cruz de los Milagros, y también les dije, que no estamos ofrendando solos, porque siempre que ofrendamos, ofrendamos junto con nuestras ánimas benditas, siempre están ellas ahí presentes, dándonos la luz, dándonos la fuerza, para que todo salga bien, y con ese respaldo, de esos seres de luz, pues, obvio que tienen que salir bien las cosas, con la buena voluntad de todos ustedes, la entrega de todos, hubo una relación hermosa, mucha armonía, en ningún momento, la relación se vio apagada, en ningún momento se vio bajita, siempre estuvo, este, muy alta, vibrando muy alto, pues, como no, con toda esa energía, que generan ustedes mismos, con toda esa energía, que nos dan nuestras ánimas benditas, y con esa misma energía, y con ese mismo amor, y con esa misma voluntad, pues, ahora sigue el siguiente paso, que es la marcha, y para esto, vamos a entregar las palabras, ahorita, en este momento, le vamos a pedir, a un representante, de la mesa, del señor de la resurrección, Dios, que nos haga favor, de llevar la primera palabra, Dios, a un representante, de la mesa, del señor, San Salvador, consuelo de los afligidos, Dios, Dios, que nos haga favor, de llevar la segunda palabra, Dios, y abusando de tu nobleza, Ricardo, le vamos a pedir, que nos haga favor, de llevar una de las terceras palabras, sí, junto, con el compadre, Jaime, Dios, Vázquez, va a llevar, otra tercera palabra, y como ya es una costumbre, en esta mesa, un representante, de la palabra, de San Francisco, de las tablas, nos va a hacer favor, de llevar, la otra tercera palabra, a la cuarta palabra, vamos a pedirle, de favor, a Yobas, si es que está ahí, por ahí, nos escucha, si no, pues ahorita, revisamos, él va a llevar, nos va a hacer favor, de llevar la cuarta palabra, y la quinta palabra, un representante, de la palabra, del niño Jesús, de Tonalá, Jalisco, la mesa, hoy mesa, hoy mesa, del niñito Jesús, de Tonalá, Jalisco, nos va a hacer favor, de llevar la quinta palabra, y pues, compadres, jefes, generales, capitanes, en unión y en conformidad, pues, este, vamos a continuar, con nuestro, siguiente paso, sin antes decir, que la hora de cita, aquí en el cuartel, es a las cuatro de la tarde, para salir cuatro treinta, muy tarde, entonces, hora de reunión, cuatro de la tarde, salimos cuatro treinta, y pues, antes de que se vayan a descansar, nos hacen favor, de pasar a almorzar, porque pues, ya está haciendo hambre, y es verdad, me dicen, que la comida, va a estar a las dos de la tarde, para que tampoco, nos bajamos sin comer, al recorrido, pediéndole a las ánimas, que pues, todos nos salgan muy bien, que nos regalen, en un buen tiempo, para poder hacer, nuestra ofrenda de la isa, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, ¡Gracias!